Ok, otro video de Linux Tips para hoy es sobre instalación de paquetes en Arch Linux o Manjaro. Y pues estoy buscando instalar Slack. Acabo de re-instalar mi máquina como mencioné el otro día. Y Slack viene como un R. Si buscamos en Slack, Slack Arch Linux, podemos ver que existe como un R, como un paquete extra. Ok, entonces Pac-Man es nuestro programa para instalar paquetes en Arch. Es la manera de actualizar y instalar paquetes bases. PaMac es un software que existe al dentro de Manjaro. Es el Package Manager de Interface Gráfica para Manjaro. Y podemos ver si busco a Slack. Existe un wrapper, pero realmente no existe Slack. Entonces vamos a buscar como configuración, como configurar paMac. Y mencionar que our son los Arch User Repositories. Esas son definiciones de un manual build process. Y la idea es que especifique dónde va a dejar el archivo de código, cómo compilarlo y cómo procesarlo para instalarlo en nuestro sistema de Arch. Entonces hay una manera de hacerlo manualmente. De hecho, invito a que lo investiguen cómo buscar, cómo desde aquí bajar el paquete y instalarlo al dentro de Arch usando el sistema manual. Pero ahorita les voy a enseñar cómo usar una de las herramientas adicionales, que se llama Yay, para configurar y bajar y instalar paquetes como Slack y otros que no están en las bases. Entonces ahorita vamos a entrar a PaMac. Vamos a entrar a configuración. Ok, tengo que poner mi password de root. Pues no, de root, el mío. Entonces yo voy a cambiar unas configuraciones aquí. A mí me gusta bajarlo automáticamente. Me gusta esconder eso en el tray. En la parte de abajo donde está el de PaMac. Cuando está actualizado no hay updates. Lo voy a esconder. A mí me gusta eso de Remove Unrequired Dependencies. La idea es que si quitamos un paquete y tuvimos que instalar otros paquetes para dar soporte a ese paquete, y ya no son necesarios para otros en la cadena de requisitos, lo vamos a borrar también. Ok, official repositories. Recomiendo buscar algo más cerca de ustedes. Yo no tengo México como una opción aquí. Entonces, oops, that's not what I wanted to do. Voy a poner, por ejemplo, puedo poner Canadá. En lugar de poner Estados Unidos. Entonces voy a hacer un refresh de Mears List. Ahora quiero dar soporte para ahora. Ok, y pues básicamente quiero checar para updates. Y ya, tiene soporte para Snap y Flatpak, pero no quiero entrar eso ahorita. Y ya, ya está actualizando el Mears List. Algo que pueden instalar, como mencioné, es el Yay. Ahí está, Yay. Ya lo tengo instalado. Ok, entonces desde el Command Line podemos configurar el MIRS List. Vamos a escoger otra vez. Yay y Slack. Así se llama, Slack Desktop. Si no lo pones completo lo va a buscar, pero el paquete definido aquí es Slack Desktop. Ya lo voy a encontrar. Slack Desktop, Black Team Mood, Slack Desktop. Quiero el Slack Desktop. Entonces voy a poner uno. Voy a poner eso un poco más grande. Lo tengo con un font grande para que puedan ver lo que está pasando en mi pantalla. Voy a seleccionarlo. Y ahorita va a mostrarlo. Y si queremos ver los divs adelante, eso es algo que pueden investigar, pero ahorita no voy a mostrar los divs. Y va a ir a bajarlo. Tengo mi font súper grande hasta que está pasando una línea. Listo. Entonces ya lo está bajando. Ok. Entonces ahí va. Ya está actualizado nuestro sistema. De hecho, si ahora buscamos en PAMAC, nos va a mostrar todos los paquetes que también son hours. Entonces ya era posible instalarlo desde aquí. Y PAMAC tiene suporte para hacer builds de hours. Podemos ver aquí que es un hour y podemos instalarlo. Ok. Eso me gusta. A lo mejor voy a instalar eso también. Es una versión oscuro para vista como de noche. Vamos a ver si eso puede bajar. Vamos instalando. Hay otros paquetes también. Obviamente Discord existe en Manjaro. Es parte de los repositories oficiales. Entonces necesitamos un hour. Pero ya acabo de instalar esto. Y otros como Steam. Existe. Ya instalado. Tal vez están usando algo como Blender. Eso ya existe. Ya lo está instalado. Algo que uso mucho en mi producción de audio es Audacity. Excelente. De nuevo está instalado. Ahorita lo voy a instalar. Pero estoy esperando que termina nuestra instalación de Slack Desktop. Para que pueda ya reconfigurar y tener listo lo que es mi uso de Slack diario. Entonces ya lo bajó. Ya lo está compilando. Recuerda que a veces si estás bajando paquetes que necesita acceso al kernel. En ese caso no es que deben tener los kernel headers. Y también deben tener todos los paquetes para compilar y instalar software desde código fuente. Entonces ahorita ya lo compiló. Ya lo está haciendo como un paquete. Y debe instalarlo en ese momento. Los invito otra vez a dejar unos sugerencias. Si tienen sugerencias para otros videos que tienen que ver con Linux. Tengo otros videos en mi canal de YouTube como lo de TechEdUtips. Y estoy grabando videos de cómo programar en C++ y Python para mis alumnos. Ahorita va a bajar. Debe estar instalando y está poniendo de impaciente aquí. Está pensando. Muy bien. Está pidiendo mi password. Para instalarlo. Es que necesita password. No para compilarlo. Pero necesita el password para tener derechos de administrador para instalarlo al dentro de mi sistema. Ya debe estar instalado. Y debe existir Slack en mi manjaro para que lo pueda configurar. Creo que ya está. Listo. Entonces eso es todo para hoy. Muchas gracias por ver mi canal. Y que tengan un excelente día. Ya listo. Ya está Slack. Y ya está acá. Y ya está acá. Y ya está ahí. Chicos, la leyenda. Una leyenda. Y ya está. También vemos en Google. Y ya está quedando en Google tiene Gracias.